Amarte gay, amargete gay, lo único que quiero solamente amarte bien Amarte gay, amargete gay, lo único que quiero solamente amarte bien ¡Gracias! Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien, amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien. Te amo en carne viva, sin medida y sin dolor, te amo como nadie, en esta vida te amo yo, te amo cuando rayas y me besas sin control, te amo como un niño, cuando pierdo la ilusión. Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien, amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien, amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien, 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 am cuenta grabazo, soñarte y pensarte cuando quieras que de acuerdo yo vuelvo a pensarte otra vez Ven, 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 ven ven, ven Ven, ven, ven 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 Amarte bien, quiero bien, quiero amarte bien, yo 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 ¡Gracias!